muy buenos días profesora espero que se encuentre bien el día de hoy le voy a hablar sobre la música de pedro altamiranda titulada al estilo panameño bien en conclusión lo que captar que el mensaje que es esta canción lo cual es la de dar a entender cómo es el español panameño que la verdad me llamó la atención y me causó un poco de gracia por las frases que mencionaba unas de manera vulgar otras no y estas mismas complementan nuestro habla en la vida cotidiana y la verdad se valora porque forman parte de nuestra habla aquí en panamá y se han vuelto tan común decir las que o sea ya es algo normal y además es muy distintivo porque hablamos como decimos por ahí sin pepita la lengua muchas gracias